Los propios países, los propios, la propia gente de Medellín, pues le está tocando irse de su casa porque como hay tantos extranjeros viniendo, los arriendos se dispararon. Sí, así es Camila, hay sectores de la ciudad donde la llegada masiva de nómadas digitales, de lo que se conoce como nómadas digitales y por otra parte, digamos turismo de larga estadía, lo que ha propiciado que en ciertos lugares de la ciudad, Camila, se aumente hasta en un 50 o 70% los arrendamientos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Personas que han vivido toda la vida en un sector, pues ya no pueden vivir ahí porque ya no tienen cómo pagar los arrendamientos y cuando se les cumple el contrato o poco antes, pues lo sacan porque hay alguien que está dispuesto a pagar el doble o mucho más por ese arrendamiento. Esa situación no es exclusiva de Medellín, yo creo que tal vez es más grave en Medellín, pero eso está pasando yo creo que en varias ciudades del país y en varias ciudades de varios países, porque mucha gente de Estados Unidos, alemanes y demás que tienen una forma de trabajar remota, se van a países más económicos, más paradisiacos y tienen la posibilidad de pagar mucho más que la persona que vive ahí y para ellos sigue siendo una ganga. En España eso es tremendo. Está impresionante lo de Madrid, lo de Barcelona, lo de Valencia incluso, pero Federico Estrada es el gerente de La Lonja, el gremio inmobiliario de Medellín y nos atiende a esta hora precisamente para hablar de ese tema que, repito, no es exclusivo de Medellín. Señor Estrada, bienvenido, mil gracias por atendernos. Un saludo muy especial para todos ustedes y estoy muy atento a este tema, pues que es del mayor interés para nosotros, sobre todo contarles a las personas qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses en la ciudad de Medellín. Le pregunto, señor Estrada, ¿en cuánto está subiendo o en cuánto subió en promedio el arriendo en ciertas zonas de Medellín que está obligando incluso a los propios países a tenerse que ir en las zonas donde históricamente habían vivido? Bueno, lo primero, yo quisiera contarles que este fenómeno no es solamente porque esté ocurriendo el tema del turismo en la ciudad. O sea, no, realmente el análisis completo también pasa porque en nuestra ciudad y en Colombia también cada vez menos, viven menos personas en cada vivienda, entonces eso da lugar a más necesidad de vivienda. Por decir algo, hace unos siete u ocho años el promedio de las personas que vivían en una vivienda era 3.8, hoy estamos hablando de 3.1 personas por vivienda, eso claramente da necesidad a muchas más viviendas. Lo segundo es que hasta el año anterior se entregaron muchas menos viviendas nuevas y de cada 100 viviendas nuevas vendidas, 20 entran al mercado de arrendamientos. Entonces, el mercado y la actividad edificadora, digamos, alimentó mucho menos a la oferta de vivienda para arrendamientos. Y por último, sin lugar a dudas, el crecimiento y el traslado de viviendas que estaban en arrendamiento tradicional y se empezaron a utilizar en vivienda turística, la que se lleva en plataformas en renta corta, pues vino un crecimiento que prácticamente se triplicó en tres años en la ciudad. Eso conllevó a un incremento muy importante en los arrendamientos. Y hablar de un bien o de un servicio que es regulado como los arrendamientos, encontramos nosotros que inmuebles que se arrendaron un año antes y se arrendaron durante el año anterior, tuvieron un promedio del 23 al 27%. Quiero decir esto porque cuando el inmueble sufre el incremento, estando arrendado por la misma persona, solo se puede incrementar la inflación. Pero en casos que se desocupaba el inmueble y se volvía a rentar, pues ahí estábamos hablando de unos incrementos, como mencionaban a Cristina, del 50, 60, 70%. En promedio, entonces, nosotros encontramos entre el 23 y el 27% incremento en los inmuebles residenciales que se alquilaban. Gerente Estrada, hace poco el representante Daniel Carvalho escribió una columna en que planteaba distintos modelos o exponía distintos modelos que hay en el mundo para tratar este asunto de la gentrificación y la propiedad de raíz. ¿Qué se ha pensado o cuáles son esas soluciones para proteger a las personas que arriendan? ¿Qué modelos del mundo son exitosos según la visión de ustedes? Esa yo creo que es la discusión más importante que tenemos que dar. La vivienda en renta corta en Colombia está regulada. Lo que pasa es que tiene una regulación tan exigente que lo único que hace es generar mucha más informalidad. Yo creo que hay un proyecto de ley que en este momento está hablando de liberar toda la oferta, cualquier bien inmueble en vivienda. En una copropiedad se pueda utilizar en renta corta. Lo que nosotros estamos proponiendo es venga. Eso no sea tan riguroso para que de alguna manera, digamos, se controle. Pero de lo contrario lo que estamos generando es mucha ilegalidad. En ese orden de ideas vemos nosotros con muy buenos ojos y particularmente en medio todos los edificios que para ese uso hoy se están construyendo que se está llevando entonces a que la oferta de vivienda en renta corta se haga en edificios especializados. Pero no creo que sea la solución limitarlo, prohibirlo más, porque lo que generaremos es mucha más informalidad. Señor Estrade, como lo comentamos, en muchos países de Europa hay este problema del aumento del precio de los alquileres y básicamente lo que uno detecta es que hay dos posibles soluciones y me gustaría que usted me diga por cuál se inclina más. Una solución es al baje control de precios, que el Estado se meta en los contratos entre particulares, que diga cuánto se puede cobrar máximo, etcétera, etcétera. ¿O la otra solución es aumentar de manera importante la oferta inmobiliaria, que haya más edificios, que haya más zonas residenciales para usted a largo plazo? ¿Cuál sería la solución para Medellín? No, sin duda la segunda, porque es que ahora mencionaron España, le faltó mencionar a Argentina, donde hay unas nuevas leyes de alquileres que inclusive está llevando a propietarios de inmuebles a no alquilarlos para no someterlos a ese problema desde esos controles rigurosos y eso que está conllevando entonces a que una persona que haga o que se invadan inclusive las viviendas y restituir el tema inmueble se haga casi que imposible. El tema de los ocupas en España es un tema dramático, donde la gente está invadiendo las propiedades o deja de pagar y se quedan allí y eso lo que hace es restringir y maximizar la oferta y la demanda supera ampliamente la oferta que existe, entonces ahí es esa espiral inflacionaria tan grande. No, acá por eso tenemos que recuperar las 230.000, las 250.000 viviendas vendidas en el país nueva, que de ahí más o menos el 20% entra al mercado de arrendamiento. De lo contrario, tendremos una inflación en vivienda, tanto en valores comerciales como en valores de renta, que van a ser incontrolables para el país. Gerente Estrada, entre los distintos modelos que exponía Carvalho, como yo le contaba en esa columna, hay uno que es muy interesante, que es en Portugal, donde dice que se da incentivos a los dueños que tienen propiedades por alquilar a largo plazo, por modelos de renta permanente. Es decir, se habla de sistemas de sanción y de premiar y también, digamos, de incentivar a las distintas personas que tienen propiedades. ¿Cómo se está sancionando en Medellín y cómo se está incentivando al arrendamiento de largo plazo? ¿Hay algo parecido? Realmente, Colombia y la región en particular, existe el interés para la inversión en vivienda. Nosotros, comparativamente con cualquier país de la región, tenemos mayor proporción de personas que compran vivienda para el alquiler, para la renta de largo plazo. Volviendo entonces a las propuestas, nosotros sí creemos que una copropiedad puede tomar la decisión de tener inmuebles en renta corta, en renta turística. Desde luego, son unas cargas que las copropiedades tienen que asumir y que deben ser pagados por esos inmuebles. No se trata de prohibir por prohibir y mucho menos liberar que amanezcan todas las copropiedades de los edificios residenciales en Colombia que todos sus apartamentos se puedan dedicar a la renta corta. Pero es generarles renta, es generarles realmente las cargas necesarias. Porque estos apartamentos que se dedican a la renta corta pues tienen unas presiones mayores sobre el mantenimiento, sobre la vigilancia. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que se debe incentivar la inversión en vivienda para la renta. De esa manera, pues somos un país donde entre el 35% hasta el 45%, según algunos estudios de las viviendas, son ocupadas en arrendamiento. Y en la medida que lleguen más inversionistas, habrá una mayor oferta. Entonces, sí, es generar incentivos. Por eso, recientemente, la ministra decía no a la vivienda por inversión de interés social. Pues no para los beneficios del comprador, pero sí para los beneficios para su producción y su construcción. Sí debemos tener beneficios para que exista esa vivienda y que lleguen inversionistas, bien sean las personas que piensan comprar uno a uno o que lleguen, digamos, inversionistas institucionales a este tipo de proyectos. Pues, director o gerente de la Lonja de Medellín, don Federico Estrada, mil gracias por estar con nosotros, por explicarnos esta situación, que como usted también lo decía, no es solo de Medellín, sino también de otras ciudades del país y del mundo. Gracias por atendernos. Un saludo muy especial y muchas gracias. Muchas gracias. Pues claro, es que ahora cada vez la gente vive más sola. O sea, ya no son tantas personas viviendo en una sola casa, puede una persona solita vivir en un apartamento gigante y esa es una de las razones. Dos, el déficit en construcción y pues tres, los nómadas digitales.